Entonces, a ver, chéquense nada más lo que viene aquí adentro. ¿Están listos? Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón, y en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de una caja que me tardó tres meses en llegar desde Japón. Es una caja enorme, viene llena de sorpresas, así de que vamos a darle duro. Esta caja, chavos, se tardó mucho tiempo en llegar desde Japón porque lo que sucede es que es tan grande y es tan pesada que si yo hubiera pagado el shipping a través de FedEx o el shipping a través de lo que es DHL, me iba a costar casi 300 dólares. Entonces, ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Es mucha lana. O mejor pago poquito, que bueno, 70 dólares no fue nada poco tampoco. Pagué 70 dólares para que me llegara hasta la casa desde Japón. Dije, o pago menos y me espero, o pago mucho y voy a tener que... En la torre voy a tener que pagar demasiado dinero porque es que es mucho... 300 dólares, imagínate, yo nada más estoy contando todos los juguetes que podría comprar. Bueno, y lo primero que sale por acá es esta cajita. Estas son tres cajas en uno, ¿ok? Consolidé varias compras en una página de subastas. Entonces, ¿qué les parece si abrimos esta caja? Número uno, como siempre estos japoneses se toman el tiempo de enredar todo muy bien, son muy cuidadosos con sus coleccionables. Es una cultura completamente distinta. Para nosotros, algo que todavía está en buenas condiciones para ellos prácticamente ya es basura. Entonces, a ver, chéquense nada más lo que viene aquí adentro. ¿Están listos? ¡Qué hubo, le! Mira nada más lo que me llegó. Aquí está Dragón de los Caballeros del Zodiaco. Esta es la versión de los 5 millones de ventas. Conmemorando 5 millones de ventas, Bandai, en Japón, saca esta serie conmemorativa de los Caballeros del Zodiaco en dorado. En esta ocasión tenemos a mi favorito, tenemos aquí a Dragón, a Shiryu. Está en unas condiciones muy buenas la caja, ¿eh? Todavía tiene su cupón, como podemos ver aquí. Y esta definitivamente hay que hacerle un unboxing en otro video. Pero bueno, ya llegó aquí, ya está aquí. Fíjate que a la hora del envío yo tenía mis dudas. ¿Cómo es que iba a llegar la caja? Pero bueno, lo bueno que la caja llegó no tan cateadona, llegó en buenas condiciones. Y ahora vamos a abrir la segunda caja. A ver, vamos a comenzar con esta pequeñita que tenemos por acá. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí adentro. Yo ya sé qué es lo que tiene, obviamente, pues yo hice la compra y yo me estuve comiendo las uñas durante semanas, durante meses, esperando que todo esto llegara bien. Yo pensé que iba a llegar más cateadón, pero bueno, estoy viendo que llegó en condiciones aceptables, ¿no? No pasó a mayores. Y ahora sí, ahí les va coleccionistas. Chéquense lo que viene en esta caja. Para todos los amantes de tazos. Mira esto nada más. Qué hermosura. Vamos a revisar que no venga ningún tazo enredado aquí. Perfecto. Y bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver, estos tazos japoneses. Aquí podemos ver los diferentes tamaños. Este más o menos es el tazo que se vendía en México. Estos no traen nada en la parte de atrás. Luego vienen unos tazos más grandes. Luego otros más grandes también. Y luego ya vienen otros grandototes. Chéquense las dimensiones. Si alguien reconoce alguno de estos animes, váyame diciendo, pónganmelo en los comentarios. Porque, por ejemplo, estos vienen así separados en diferentes series. Oye, qué chulada, ¿eh? Y algunos repetidos también, ¿no? Entonces, de hecho, los repetidos, bueno, pues los voy a poner a la venta para que otros coleccionistas tengan la oportunidad de añadir estos a su colección. Después tenemos por acá. Mira nada más. Parte de todo este lote. Bueno, yo definitivamente lo compré por estos tazos de los super campeones. Oye, de nueva cuenta, ¿no? Qué bien envueltos, bien en estos tazos. Aquí están los de tamaño mediano. Aquí tenemos a, mira, este es épico. Steve Huga en contra de Oliver Atom ahí en este cabezazo volador. Eso es increíble. Luego tenemos aquí más de estos tazos. Uno de Oliver Atom, el solito. Esta chulada. Dos en contra de Steve Huga. Oye, repetido el tazo también. Ok, muy bien. Pues estos ya saben que son oportunidad, ¿no? Para otros coleccionistas. Oye, estos están padrísimos. Vamos a ver los que vienen en la siguiente bolsa. Uy, oye, es que estos son demasiados. Yo creo que estos sí se los voy a tener que compartir en un post. Tal vez aquí en YouTube. Porque mira la cantidad de tazos que vienen de super campeones. Campeones. Qué increíble. Claro que, bueno, pues los hechos en México también estuvieron padrísimos. Los de Caballeros del Zodiaco. Los de otras colecciones. También váyanme poniendo ahí en los comentarios si ustedes coleccionan tazos. ¿Qué tal este cabezazo de Oliver? Un dribleo ahí. Oye, hay que comprarnos lo que son unas libretitas, unas carpetitas. Para poner en exhibición todos y cada uno de estos tazos. Échense un taco de ojo. Mira, aquí viene, creo que este ya venía repetido. Este sí es una chulada, ¿eh? Aquí está Roberto con Oliver cuando era pequeño. Esta rivalidad a mí me encanta. Creo que es mi favorita de toda la serie. Es como ver a Goku en contra de Vegeta, ¿no? Oliver en contra de Steve Huga. Aquí se ve bastante morenito Steve Huga mientras Oliver le gana el cabezazo. Tengo entendido que estos tazos, la manera en que se jugaban en Japón, era como piedra, papel o tijeras, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver la manita. Entonces, ese es como papel. Luego, también otra manita, pero color roja. Luego se puede ver aquí el puño cerrado, color rojo. Luego se puede ver la mano. Entonces, esto es como si tú pones ese, ¿no? Es papel. Luego yo pongo este papel. Luego pongo este otro que también es papel. Y luego pongo este que es piedra. Entonces, yo ya perdí y tú te quedas con el lotecito, con el bonchecito, ¿no? Así es como se jugaban los tazos en Japón. A diferencia de México, que bueno, ahí hacías un montoncito. Luego le teníamos que pegar. Y los tazos que se voltearan eran tuyos, ¿no? Pero chécate la cantidad de tazos que vienen de los supercampeones aquí en este lotecito. Más de los tazos que vienen aquí en esta bolsa. Oye, estos son como de Gundam. Presiento que son como de Gundam, pero de esos sí, sí son. Mira, aquí están. Aquí están. Estos son de Gundam, pero así de esos chaparritos, de esos enanitos, ¿no? Oye, algunos muy, pero muy padres, otros muy caricaturescos. Y chécate estos grandototes también. Estos tazos están increíbles. Y lo mismo, ¿no? También vienen marcados con... Este trae como que tijeras. Este trae ahí su piedra. Y este trae la manita abierta. Lo pueden ver aquí. Entonces, es como el papel. Y por último, tenemos estos tazos que son enormes. Estos sí son grandototes. Estos son como para ponerlos... Tal vez en un cuadro, ponerlos en una repisa ahí junto con la colección. Oye, la verdad, no sé cómo es que jugaban con estos tazos grandotes. Digo, porque era obvio que a lo mejor tú ya sabías, ¿no? O sea, tal vez que eran armas secretas estos tazos grandototes. Mira, nada más como para referencia y para comparación. Aquí está un tazo de los pequeños, ¿no? Este es un tazo de los pequeños. Chéquense el tamaño que tienen estos tazotes grandotes. Entonces, aquí tenemos este. Y aquí podemos ver las tijeras. Está grande. Luego tenemos este de Gundam. También de estos enanitos. ¡Wow! Y este brilloso. Oye, este está chulo, ¿eh? Este está muy, muy bonito. Y también podemos ver ahí la manita que dice que es piedra. Oye, pero... La última caja, coleccionistas, que viene aquí es una caja aún más grande. No, no, no. Y esta sí creo yo que es la pesada de todas. Esta definitivamente es la que me iba a salir más caro el envío. Porque sí viene bastante pesadita. Viene bastante choncha. ¿Y qué creen? Pues las sorpresas no acaban con aquella caja de tazos. Sino que sí, señoras y señores. Entonces, chéquense esto nada más. No, 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 no. ¡Qué increíble! Estas dos colecciones las compré por separado, ¿no? Eran dos vendedores japoneses que tenían ellos disponibles. Por un lado, uno tenía tazos de los supercampeones, que son los que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver. Y por el otro lado estaba este vendedor que tenía disponibles estos tazos de los caballeros del Zodíaco. De nueva cuenta, chéquense el tamaño de mi mano. O sea, no es un tazo para nada pequeño. ¿Y qué creen? ¡Viene repetido! No, alguien se va a rayar, la neta, con... ¡Uy! Dos, tres, cuatro veces este tazo. Bueno, pues este amor lo vamos a tener que compartir con algún coleccionista. Oye, y lo raro que sí, bueno, pues vienen marcados todos con la misma manita. Es como que el mismo número de serie, 702, 702. Entonces venían así también marcados. Se me hace muy, muy interesante y además también, oye, qué enormes están estas cosas, ¿no? Imagínate haber jugado con estos tazos de niño. Miren esta bolsa. Hay que revisar que no se quede absolutamente nada. Y ahorita le vamos a dar una buena escarbada, pero... Antes abrimos esta bolsita como de supermercado que nos incluyeron por acá. Y ahora sí, agárrense y prepárense porque esto no lo van a encontrar en ningún otro lado. Todos los tazos que vienen en esta colección, incluyendo tarjetas, son... Sí, señoras y señores, de Caballeros del Zodiaco. Miren nada más este tesorito que está por acá. O sea, prácticamente tazos y más tazos para aventar para arriba. Pero todos ellos, y mira, se me marca, aunque no me la puedan ver, la cara, una sonrisa increíble. Todos y cada uno de ellos de... Los guardianes del universo. Sí, señoras y señores. Los tazos de Saint Seiya. Saint Oseya. Que son increíbles. De nueva cuenta, para darles una perspectiva del tamaño de estos tazotes. Aquí tenemos un tazo regular. Miren nada más el tamaño de estos tazos. Estos cuatro que venían de Shiryu con el Patriarca. Y además también, bueno, pues la armadura del Tucán. Entonces, están enormes, están grandototes. Y todos estos tazos, esta bolsita, pues me voy a divertir bastante sacando los dobles, viendo cada uno de ellos, separándolos, ¿por qué no? De la mejor manera. Tal vez por sagas, desde el principio. Mira este que está aquí. Ahí está Seiya de Pegaso, todo ensangrentado. No, 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 no. Es que están increíbles. Muy bonitos. Bueno, aquí ya salió un repetido. Aquí ya podemos ver que tenemos uno repetido de Shiryu. Aquí podemos ver otro repetido de Seiya. Aquí podemos ver otro repetido también de este Seiya sangriento. Entonces, estoy seguro que todo esto lo voy a poder compartir con varios otros coleccionistas. Y mira lo que viene por acá. No, o sea, si estos tazos están pequeños, ahora vamos a ver estos que siguen. Son tamaño mediano. Lo pueden ver, lo pueden apreciar. Entonces, estos también están increíbles. Mira, viene toda esta bolsa repleta de estos tazos. Aquí podemos ver a los caballeros de bronce. Mira nada más esta imagen de Icky, el Fénix. Aquí tenemos estas peleas de El Coliseo. Acá tenemos a Seinto Seiya. Además, vienen unas tarjetas que al parecer son de o algún álbum o tal vez son como que para jugar. Oye, están bastante gruesas, ¿eh? Están bastante gruesesitas. Viene aquí, Shiyu. Viene también Yoga. ¿Qué tal esta, eh? ¿A poco no está padrísima esta imagen? Aquí está Seiya. Dragón también. Bueno, esta ya viene doble, viene repetida. Estas están muy, pero muy padres. Y por último, vamos a abrir estos tazos también. Que bueno, si estos estaban grandecitos, ¿no? Ahí les va la muestra. Estos estaban grandecitos. Estos son los pequeñitos, tamaño normal. Luego siguen estos. Pues ahora siguen este tamaño ya un poquito más grande. Aquí tenemos esta pelea de Yoga. Luego, Yoga haciendo el polvo de diamantes. Luego tenemos por acá el Patriarca Libra y también Shun. De nueva cuenta, aquí está otro Yoga. Otro Shun. Otro Yoga. Otra pelea de Yoga. Muy bien. Acá tenemos a Seiya. Aventándose un tiro ahí. Otro de Shun. Mira este, qué perrón está. Iki y Seiya. Este también está increíble, ¿a poco no? Esto es cuando revive Seiya de un golpe a Dragón. A Shiryu de nueva cuenta. Shiryu contra Máscara de la Muerte. Y los tazos se siguen poniendo más grandes. Aquí tenemos dos de estos. Aquí tenemos esta pelea padrísima. Misty en contra de Seiya. Hay dos de estos. Y si estos ya estaban grandotes, siguen tazos más grandes todavía. Chécate esto nada más. Yoga. Este es mi favorito. Este está padrísimo. Esta imagen está increíble. Y parece ser que son varios. Sí, aquí hay dos, tres repetiditos. Oye, qué padre colección. Estoy muy contento de añadir todos estos tazos a la colección. Y además también, bueno, pues... Shiryu de Dragón versión 5 millones. La meta le ando dando con todo a la colección de Caballeros del Zodíaco y Supercampeones. ¿Qué les pareció este unboxing? Si les gustó denle like, comenten cuál de todos estos tazos. Además también esta pieza de Caballeros del Zodíaco si les latió. Y cuáles de estos tazos son sus favoritos. Además también, si ya llegaron a estas instancias del video, suscríbete ya de que me encanta como cada día somos más. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. Hasta el próximo video.